Miren, andamos en Julián, andamos en Julián aquí, y Janina quiere una selfie, y yo estoy filmando el día primero, primero de, es el día primero del 2017, andamos ya aquí, en Julián, Julián, para nosotros. Y obviamente traemos un par de guías de turismo fuera de, aquí está, y miren, oye Jesús, Jesús, ¿qué dijiste de Anita que viene aquí? Sí, viene súper preparada, me dijiste que le ibas a llegar a las carnitas, y me puso que alasca. Ah, de veras, y miren qué bonito, aquí vamos al beer washer. Y si nos encontramos hasta nieve, que es el propósito de esta visita, y ojalá que empiece a nevar en un momento. Dije, dije Jesús, que está acostumbrado al hielo todos los días. Sí, así es Jesús. Sí, sí, pues es que hay que andar sacando el marisco de entre hielos. Y vamos a ir a la montaña. Parece. Acá hay menos cola en el baño, para atrás de un árbol. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te llevo la línea divisoria aquí? Sí, 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 sí. ¿Cuánto tiempo hicimos de la línea divisoria aquí? Creo que 45 minutos, ¿no? Qué bonito es Julián. Julián le dicen en inglés. ¿Por qué se llama Julián? Tú que todo lo sabes. Entonces, fíjate, estamos gozando de este momento frío, pero precioso. Pedro, se va a enojar si no le llevamos nieve. Tu hermano, ya ves que le gusta tirarse al hielo. Qué sabroso es andar en el frío, pero andar bien abrigado. Y después de dos horas, llegamos a la nieve. Ya no tenemos que ir a Cuyabaca. No tenemos que ir a... ¿A dónde querías ir, Jesús? Yo. Aparte. Si no había nieve. O a... Laguna. ¿Dónde querías ir? A Laguna. Y vamos a ir al Hollywood Casino. Deja de hablar porque te va, te está entrando todo el frío. Eso ya va a cerrar un roche de oro. Vamos a terminar en el Hollywood Casino. Alright. ¡Suscríbete!